Seguimos, seguimos aquí hoy mismo la Super 7, vamos con las portadas de los diarios de nuestro país. Vamos arriba a Tabárez con el periódico Listín Diario, mírelo ahí. El decano de la prensa nacional dice Biden se apoya en mujeres para mover hilos de poder en el país. Claro, porque es la cuarta mujer, la señora Sherman, que viene a la República Dominicana a tratar temas con el presidente de la República, Luis Abinader. Un dominicano es comisionado de Sarasota, estamos hablando del abogado dominicano Erick Arroyo que hizo historia a convertirse en el 2021 en el primer alcalde hispano en la ciudad de Sarasota, que es en la Florida, y tiene una carrera política comprometedora, o muy prometedora, según lo que estuve leyendo. Erick Arroyo, un dominicano, orgullo además de un comportamiento ejemplar, según lo que he estado leyendo. En otra información, faltan médicos en los pueblos de la República Dominicana, dice el titular. Malas políticas públicas en el enfoque de Luis Manuel Piantini. Esa, entre otras informaciones, en portada en el periódico Listín Diario de hoy. Seguimos con el hoy de hoy. El Ministerio Público inicia pesquisa del caso Chantal. Ayer fueron interrogados los fiscales de Santo Domingo Oeste, Eduard López Ulloa, Nancy Abreu y Altagracia Brache Gómez, como parte de las investigaciones, para determinar si hubo negligencia de parte de las autoridades del Ministerio Público en el caso de Chantal Jiménez. El movimiento sindical reitera que la cesantía de los trabajadores es innegociable en la reforma del Código Trabajo. Jacobo Ramos, presidente de la CNT, dio la información. Dos chipetas chocan de frente en la autopista Duarte y dejan un saldo de cinco muertos. Rubén Bichara es el presidente de la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. El comité político de ese partido escogió ayer la Comisión Nacional Electoral, estructura con la encomienda de reglamentar, organizar, administrar y arbitrar la elección de candidatos y candidatas a cargos selectivos. Subsecretaria del Departamento de Estado de Estados Unidos llega hoy a República Dominicana. Tuberías de Santiago ya no aguantan, son viejas. Hay que cambiarla entonces. Las lluvias se extenderán hoy a seis regiones. Mélido Torres estuvo ayer en la Procuraduría General de la República. Ministro Collado promueve el turismo dominicano en Miami ante una matrícula de 400 tour operadores. República Dominicana como el destino será presentada en una demostración comercial en Miami a más de 400 tour operadores, agencias de viajes y líneas aéreas de Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica. Y el líder de Boston, así definen a Rafael Devers. La portada del periódico Hoy de Hoy. Ha comenzado muy bien Rafael Devers, el multimillonario. En otra información, vámonos al periódico El Caribe. Dice que María Ugarte es un orgullo del Caribe. Llevo 30 años visitando a la República Dominicana y veo su progreso. Dice Andrés Gluski. Está al frente de una firma que en la República Dominicana lidera una historia de firmeza y de innovación. El presidente Iseo, vamos a ver, el presidente Iseo del grupo Progreso. Bueno, está hablando muy bien de los avances que hemos tenido como país. En otra información, dice Latinoamérica crecerá ligeramente en el 2023. También dice que se declara de emergencia migratoria en costa, en Italia. Por ejemplo, ayer se declaró el país en estado de emergencia para lidiar con el tema de la inmigración. Sobre todo esos países africanos que emigran sobre todo por ahí, por Italia. Junta Central Electoral llega a 100 años de existencia como garante de la democracia. Y parque vehicular de República Dominicana maduro por antigüedad y propiedad. En las informaciones en el periódico El Caribe de hoy, seguimos, don Gustavo, con El Día de hoy día. El periódico El Día, en su portada, China envía a su nuevo embajador mientras Estados Unidos no nombra el suyo. El PLD y Fuerza del Pueblo, casi listos para escoger candidatos en 2024. Huérfanos por feminicidios quedan con heridas difíciles de sanar. Amigos celebran a Solano sus 92 años. Cámara de Diputados colabora con la PETCA. Fedon Bal logra primer gran contacto con Carl Anthony Townsend Cruz. Ahí sí, al mundial. Y mueren tres niñas y un chofer tras chocar dos camiones en la zona de Samaná. Ya son tres las niñas muertas y el chofer, o sea, que son cuatro los muertos en el accidente que te dije en la zona de Samaná. Ahí está la portada del periódico El Día de hoy día. Vámonos entonces al Diario Libre. El periódico Diario Libre dice que vivimos una epidemia de violencia intrafamiliar. Se reciben 35 denuncias al día. En lo que va del año, más de 3.000 mujeres se han querellado sobre un centenar de víctimas enviadas a casa de acogida. Y Policía Nacional afirma que ha ejecutado un 86 por ciento de las órdenes de arresto. Desgracia golpea a familias lo que mencionábamos al principio sobre los accidentes de tránsito. Pacheco dice que el Ministerio Público le solicitó datos de Gori Moya. Economía creció 1.1 por ciento en primeros dos meses. Un poquito lento. Agitado el mundo en la política ante visita de Wendy Sherman a la República Dominicana. Aumenta el salario mínimo en la zona franca. Está, entre otras informaciones, en el periódico El Diario Libre. Seguimos con el nuevo diario. El periódico Nuevo Diario en su portada. Temo afirma el PLD está sorprendido con expediente Caso Calamar. Dice organización rechaza la corrupción. Ministerio de Turismo estrena esta noche el trade show RD Miami. Espera cerrar 39 acuerdos internacionales. David Collado declara República Dominicana ha tenido un repunte en mercado americano. Gastando 15 por ciento menos que antes. A Zonaores destaca esfuerzos de sectores para impulsar el turismo en diferentes mercados. Jan Luis Rodríguez anuncia República Dominicana Vial. RD Vial ampliará a siete carriles. Paso rápido en la autopista Las Américas. RD Vial reporta recaudación por más de 140 millones de pesos durante la Semana Santa. Le fue bien con los peajes a la RD Vial. Alfredo Pacheco dice Ministerio Público solicitó documentos sobre el diputado Sergio Moya. Y legisladores descartan el gobierno se deje imponer agenda pro haitiana de Estados Unidos. La portada del nuevo diario de hoy. Bueno, el periódico 7 días.com.deo también nos habla de la visita de Sherman a la República Dominicana. Esa es la información principal. También dice el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Dice hay que mantenerse vigilante sobre riesgo a fronte a economía global. FMI advierte de un aterrizaje brusco en la economía global si la inflación permanece alta. También dice que el senador del Partido Reformista Social Cristenio Roelio Genao dice que en República Dominicana no hay escenario de segunda vuelta. Esta, entre otras informaciones, en 7dias.com.deo. Concluimos con proceso.com.deo. 33 muertes en accidente de tránsito en RD en los últimos días. Siete al concluir la Semana Santa. Collado dice RD supera pérdida de turistas por la alerta migratoria de Estados Unidos. Senado guarda minuto de silencio a la memoria de la comunicadora Chantal Jiménez. Llega a República Dominicana el nuevo embajador chino. Ortiz Vox pide al PRM abordar la situación de diputado Gori Moya vinculado al caso Calamar. Diputados despojarían a Gori de la inmunidad parlamentaria. Que sigan durmiendo de ese lado, le dice Mariotti al presidente Abinader y a la Gallup. Roberto Rosario sobre Gallup no van a poder explicar cuándo empiecen a bajar. Dictan tres meses de prisión preventiva contra médico imputado de abusar sexualmente de su paciente. Y juez deja sin fecha lectura de fallo en Operación Frontera. La portada de Proceso.com.do. Con eso hacemos la pausa y brindamos con el cafecito Santo Domingo. El café del bueno. Mire, yo voy a tomar porque usted tiene que despedir y nos da la pausa. Vamos arriba. Porque entonces nos hartamos los dos al mismo tiempo y no hay quien hable. Vamos a la pausa. Seguimos en breve hoy mismo. Hoy mismo la Super 7.